Saludos mi gente, mi nombre es José Rivera, Realtor de Property Able, con oficinas en Orlando y Miami. En los 20 años sirviendo a la comunidad, estamos orientados a satisfacer las necesidades del cliente y conseguir el sueño de obtener las propiedades realmente que el cliente está buscando. ¿Necesita orientación? Pues bendito, llama a 787-627-7761. José Rivera de Property Able.